Con el propósito de formar y capacitar al personal que hace vida en nuestra planta televisiva Vive Televisión, se llevó a cabo el taller de capacitación de coordinación de piso, el cual contó con la participación de los trabajadores que laboran en este canal, quienes han estado siendo formados con los conocimientos necesarios que les permitan desenvolverse en diversas áreas del mundo de la televisión, por lo que trabajadores y trabajadoras expresaron que esta es una oportunidad más para su crecimiento laboral y profesional. De verdad es una gran oportunidad que nos ha ofrecido el canal, ya que nos están motivando a instruirnos, tanto en reforzar cosas de nuestra área, como a otros departamentos, conocer otras áreas y poder ser integrales en la profesión que estamos ejerciendo. Es una gran oportunidad de estar aquí, de aprender sobre todo, yo que no estoy formado académicamente en artes audiovisuales, sino en ciencias sociales, y bueno, es una gran oportunidad para aprender todo lo que es el medio audiovisual, compartir y la visión que se le está dando ideológica, y no la supuesta objetividad que venden los medios capitalistas. Este taller tiene una duración de tres días, y uno de sus propósitos es retomar el origen del canal del Poder Popular Vive Televisión, de ser una escuela de formación permanente para sus trabajadores y trabajadoras. Así lo indicó el presidente de nuestra planta, Mauricio Rodríguez. Este taller lo puede tomar cualquier compañero que quiera aprender cosas de televisión, no necesariamente para desarrollarlo después, pero sí para poder entender más el mundo de la televisión. El taller de capacitación de coordinación de piso ha sido impartido no solo a trabajadores del canal, sino también a personas que se han visto interesadas en aprender más de los medios audiovisuales. Se tiene previsto la realización de próximos talleres de capacitación audiovisual para de esta manera contribuir con una formación integral. Francis Monsalve, Informativo Popular.